Música Es un evento de recaudación de fondos Lo está organizando los comités de acción ciudadana y nosotros venimos a hacer una demostración Oh, a lot of it. I didn't expect the Mexican fire trucks to be as nice as the Canadian ones. This is my second year and I come for four months each year. Yes, we're staying here too. My husband's a volunteer firefighter in Beaverdale, Canada. And yeah, we came here to help out with the fundraiser. Yeah, I'm a volunteer firefighter at Beaverdale Fire Department. So, what do you think of this? Oh, it's a nice truck. A little nicer than ours. Really? Is it? Oh yeah, we're a small town. Is it modern and it answers to all the needs that we have here? Oh, definitely. It will do what you need down here. I'm starting. This is your first year for the month down here. It's going to be one of your Canadians. Did you like it? Oh, I love it down here. You got it? Let go. You got it? Woo! Oh, my God. ¡Gracias! 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 En esta ambulancia tenemos un... Estamos un poquito equipada Traemos lo que es un descivilador Pero en caso de personas Infartadas Lo que es el equipo para sacar Las personas prensadas de los carros Que a veces se ocupa asegurarlos Para poderlos sacar Y movilizarlos más seguro Los ataques de oxígeno Las tablas Los pequeños botiquines Con lo más básico equipado Y lo que es un aspirador portátil Es para secreción de flemas Así que traemos lo básico Ese tipo de aditamentos se utilizan En cuestiones de seguridad Para defensa personal de los elementos Tanto primer respondiente Como personal de seguridad pública Pues al igual que Algunos de los demás artículos que tenemos Pues también son... Se utilizan en el quehacer diario ¿No? De los elementos operativos Mi nombre es Hugo Varela Soy licenciado en criminología Propietario de la empresa Forensics Venimos ofreciendo Lo que son productos E insumos forenses Y a su vez Ofrecer el servicio De limpieza traumática Esto es en el caso De que se suscite En algún vehículo Inmueble Casa Hotel El búngalo Algún evento violento Que involucre fluidos biológicos Hacernos cargo de la limpieza Desinfección O desinsectación del lugar Porque entonces encontramos Hasta fauna cadavérica En esas situaciones Una vez liberada la escena Por la autoridad correspondiente Nosotros procedemos A hacer la limpieza Y desinfección del lugar Actuamos Conforme a alineamientos De la cofepris Y de la semardat Estamos certificados Y nos hacemos cargo De todos los residuos Que se generan Espero que tengan riesgos biológicos Nos hacemos cargo De ese tipo de material Y por el Darle continuidad A los negocios A lo que El área fue destinada Esa es nuestra función Caballeros De mi siguiente man Escribirá por Mr. Marshall Fuerte el aplauso Para Marshall Ahí está Nuestra mascota oficial Del departamento De Bomberto Vámonos Corres Vámonos Corriendo 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 Vámonos 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 Ahí está Vámonos Vámonos Señoras y señores Vámonos 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 Jovita Antes de Navidad Vámonos 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 ¡Bámonos, bámonos, bámonos! ¡Sí, baila! ¡Abra! ¡Cupá fuerte el aplauso! ¡Bámonos, bámonos, bámonos! Allá escupe alto y lo mejilla en vega baja ¡Que goce! ¡Hey! Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba, bomba Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de seda que le traje de temí Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de seda que le traje de temí Con su reboso de seda que le traje de temí Con su reboso de seda que le traje de temí Con su reboso de seda que le traje de temí Con su reboso de seda que le traje de temí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!